Música La primera vez que te pide me impresionaste mija Esa cadera, esos pechos, esa cinturita Bien morena, tus labios carrosos, tu sonrisa El horrizado y tu carita de mirequita Como olvidar cuando nos presentaron en esa fiesta Tu tomando martillo, tomando cerveza Y te di la mano y te saludé, tenías vergüenza Tu palo y pelón, tu parecías princesa Laticando, nos hicimos cuenta que nos gustamos Hubo un químico que nada congeniamos Pasó más rato y nos pesamos Fue la primera vez que probaste un malandro Te vi a los ojos y te dejé saber Yo no soy hombre, ni una sola mujer Dije, a mí no me interesa, es solo tu huevo Me vengó de mi novio que le puso el cuerno Por algo pues, así que quieren esto Vamos a ser solo amigos con derecho Ya ha pasado un rato de relación Y ahora me sales con que ya sientes amor Te asusta, pero me gusta Cuando tienes albelón en tu izquierda Te asusta, pero te gusta Cuando tienes albelón en tu izquierda Me asusta, pero me gusta Cuando tienes albelón en tu izquierda Me vale madre lo que digan tus padres Que soy paguñero, pelón y visto baggy Yo lo que quiero es emborracharte Que grites peligro y empieces a rasguñarme Yo soy tu vato, solo quiero ser tu amante Te asusta, pero te gusta Cuando tienes albelón entre tus piernas Ya te gusta, pero te gusta Cuando tienes albelón entre tus piernas ¡Mierda! ¡Gracias! Gracias.